Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Nicolás Maduro lanzó advertencia a Guyana. Por las buenas, todo que lo escuche el mundo, el líder del régimen venezolano se pronunció a través de la red social. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Mientras desde Mercosur pidieron recientemente a Guyana y Venezuela encontrar una solución pacífica al diferendo territorial en el desequivo, Nicolás Maduro sigue atizando el fuego. A través de su cuenta en la red social, Maduro, líder del régimen venezolano, lanzó una advertencia a Guyana. En el mensaje publicado, Maduro se mostró inicialmente conciliador, pero al final no tanto. El descubrimiento de vastos yacimientos de petróleo fue el detonante que reavivó la vieja disputa territorial entre Venezuela y Guyana, que alcanzó nuevos picos con la concesión de licencias a multinacionales como Edson Móvil para explotar crudo en aguas reclamadas por ambos países. Incluso poco después, Maduro publicó de nuevo, hablando esta vez de Guyana, el acuerdo de Ginebra y los Estados Unidos. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá, las noticias del día. Bueno, primero que todo, quiero darles las gracias por permitirnos esta oportunidad para presentar nuestra perspectiva. Primero que todo, en Guyana estamos muy preocupados por este desafío tan abierto del presidente de Maduro de Venezuela en cuestión de la orden de la Corte Institucional. Antes del referendo, Guyana fue a buscar medidas provisionales antes de la ICJ y ésta emitió una orden y en ese orden, ambas partes. Se les pidió asegurar hacer todo para mantener la paz y la estabilidad de esta región, y Venezuela particularmente se le pidió y se le dijo que no puede actuar sobre ninguna de los asuntos del referendo. En el referendo hay asuntos que buscaban anexar esquivo, que es parte de Guyana, y para que Venezuela estableciera control administrativo sobre ese esquivo que se encuentra en Guyana. La Corte ordenó que el status quo debe de permanecer y ese status quo como se encuentra el día de hoy es que ese esquivo es parte del territorio de Guyana y Guyana administra gobernanza sobre ese esquivo. Ahora, a pesar de esta orden, ayer en la noche el presidente Maduro anunció una serie de acciones en pleno desafío de Corte y Ley Internacional, donde buscaba en esos anuncios y declaraciones establecer ese control entre los guyaneses, y por ello anunciando que va a proceder a establecer un mecanismo administrativo sobre ese esquivo, va a proceder a emitir cédulas sobre ese esquivo y también conceder licencias y permisos para minería, exploración y explotación del territorio de Guyana, es decir, ese esquivo que es parte de Guyana, y también emitió un timátum para todas las empresas que operan en ese esquivo que se retiren en el periodo de tres meses. Así que creo que este desafío abierto amenaza la estabilidad de la región, es una amenaza directa a Guyana, es una amenaza directa a las empresas que operan en Guyana. Quiero ser muy puntual, quiero preguntarle, presidente, si Nicolás Maduro es un invasor. ¿Cómo ve usted esta perspectiva de que Maduro sea capaz de invadir Guyana? Bueno, primero que todo, estamos con la esperanza que el consenso prevalecerá y que Maduro y Venezuela no van a actuar de una manera aventurera y muy irresponsable. Sin embargo, basado en todo lo que el presidente Maduro está diciendo y haciendo, y en base en lo que ha anunciado anoche, estamos muy preocupados al punto donde ahora hemos tomado este tema oficialmente al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Hemos anunciado e informado a todos nuestros aliados y hemos empezado a tener estas conversaciones de defensa con diferentes aliados para asegurar que Guyana está en un estado de alistamiento por esta tremenda amenaza de parte de Venezuela. Ahora, hay muchas personas que dicen, bueno, Maduro está haciendo esto por su situación interna política, los problemas que él está afrontando internamente en Venezuela. Ahora, hemos escuchado esta opinión, pero no podemos escatimar la caución. Y tenemos que asegurar que la prioridad de Guyana prevalece y que esta región permanece como una zona de estabilidad y paz. Pero tenemos que asegurar que nuestra soberanía, nuestra integridad territorial no es comprometida de ninguna forma. Entonces, en este contexto, estamos tomando las amenazas de Venezuela, las órdenes y declaraciones de Maduro muy seriamente y tomando todas las acciones necesarias para adherirnos con la gobernanza y la ley internacional. Escúseme, quiero insistirle. ¿Maduro es un dictador con ínfulas de invasor? Bueno, pues, Maduro es muy impredecible. Bajo estas circunstancias, como lo sabes, no podemos totalmente depender en lo que diga o haga. Conocemos el sufrimiento del pueblo venezolano. En Guyana hemos dado la bienvenida a muchos migrantes venezolanos, así que estamos tomando estas amenazas muy seriamente y creemos que sus pronunciamientos anoche pueden llegar a una ocupación, destrucción de la paz y la inestabilidad de esta región y por eso estamos tomando las medidas de precaución para poder guardar nuestra soberanía y territorio. Es, me equivoco si digo que Maduro es el Putin de Latinoamérica. Bueno, lo que diría es que el presidente Maduro hace un espejismo de adherir territorios que no le pertenecen y esta acción es de una gran irresponsabilidad. Esta acción en desafío de orden mundial, ley internacional, consejo de seguridad de la ONU y la ICJ es alguien que no tiene interés en paz mundial y define a alguien que tiene un total desinterés en el orden internacional y en mantener un sistema de buena gobernanza donde la gente respeta el Estado de Derecho. Y en ese escenario y en ese orden de ideas estamos muy preocupados y lo vemos como una amenaza inminente a la paz y estabilidad de Guyana pero de manera más importante como una amenaza inminente a toda la región. Eso me parece clave en esta conversación, presidente, y es qué significa no solo para Guyana, sino qué significa para la región. ¿Cuál es la alerta que usted lanza hoy con respecto a las acciones y las intenciones de Maduro en toda la región y en toda América Latina? Bueno, creo que esto es muy importante para la región. Esta región siempre ha trabajado en buscar y procurar que seamos una zona de paz. No hemos tenido comportamiento tan irracional que amenace la existencia de otro país. Creo que la paz y la estabilidad de la región está en juego. Y creo que la gobernanza de la región está en juego. Y lo que Maduro está insinuando es una acción que puede desestabilizar la economía de la región, que puede desestabilizar la paz de la región y que puede desestabilizar la gobernanza de la región y puede colocar todo el hemisferio occidental en un lugar donde nunca se ha encontrado antes. Es la primera vez en el hemisferio occidental en la anexión de un territorio que está siendo amenazado. Y por eso, líderes en esta región deben de unirse de una manera muy certera, definida, contra lo que está haciendo Maduro. Y es por eso que estamos viendo ese apoyo hacia Guyana y están hombro a hombro en solidaridad con Guyana contra este comportamiento dictatorial, contra un comportamiento egoísta que no tiene autoridad moral y que derrumpe la región. Un comportamiento de invasor. Sí, la acción de Maduro y su narrativa como presidente Maduro pues hace el espejismo de un invasor que quiere invadir territorio ajeno. Y es por eso le estamos diciendo que por favor abandone este movimiento y ayude a que la paz y la estabilidad permanezcan en la región. Esa es la prioridad de Guyana, que permanezcamos en paz y en estabilidad en la región. Y es por eso estamos siguiendo y adhiriéndonos a los principios y leyes internacionales y acudiendo al sistema internacional de acuerdo con la Carta de la ONU para que todos los organismos estén involucrados y que permanezcamos como una zona de paz. Hay algo muy grave que ha ocurrido en las últimas horas y es que el presidente o mejor dicho, el dictador Maduro ha mandado imprimir un mapa donde incluye parte de Guyana en Venezuela. ¿Cómo ve ese nuevo mapa que está solamente en la cabeza del dictador Maduro? Creo que ningún mapa puede ser un pedazo de su imaginación. Creo que es una aspiración egoísta la que él tiene y ese nuevo mapa no tiene ningún lugar en los mapas del mundo. Los mapas del mundo están claramente definidos. Las fronteras de Guyana están claramente definidos en el acuerdo del siglo XIX. Esto también está abordado por ITJ y Venezuela debe de abandonar su comportamiento irresponsable de crear mapas y jugando con las mentes de la gente y creando esa incertidumbre innecesaria en la región. Si tienen un caso tan fuerte, pues que vayan a los sistemas internacionales. La narrativa que quieren tener en el acuerdo de Ginebra es, en sí, también parte del secretario general, es decir, la autoridad para decir dónde debe de resolverse esta controversia. Y ellos son los que establecieron ICJ. Y también ellos participaron en la ICJ. Ellos estuvieron ya y han estado argumentando que ellos no tienen jurisdicción. Y en ambas ocasiones han establecido que la ICJ sí tiene jurisdicción. Nuevamente, cuando vimos medidas provisionales y lideradas por el vicepresidente. Y nuevamente, la ICJ hizo órdenes referentes al referendo. Entonces, estamos muy claros en nuestra postura, en lo que estamos haciendo, en qué dirección vamos. Y, por supuesto, la impresión de estos mapas es sencillamente otra parte de la imaginación de Venezuela, de tratar de darle un nuevo rumbo a la historia donde ya hay fronteras establecidas de manera conjunta entre Venezuela y Guyana. ¿Hasta dónde piensa llegar usted, presidente? ¿Y hasta dónde piensa llegar su pueblo? ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar para contener las intenciones de invasor de Maduro? Bueno, pues, permítame ser muy claro. La resolución nuestra es donde queremos paz y estabilidad que prevalezcan en la región. Y estamos asegurando que tomemos todas las medidas necesarias de precaución para asegurar la soberanía y seguridad de Guyana. Por eso, esta mañana ya hemos abordado el Consejo de Seguridad de la ONU. Estamos abordando otros miembros importantes de la comunidad internacional. Hemos abordado Brasil y también Pericam, la macronominidad y toda la región CELAC para poder asegurar que tenemos todas las medidas en su lugar de precaución que asegurarán que protegemos y guardamos lo que es nuestro, que es ese equivo. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias!